Los elementos de análisis es el tema de nuestros pueblos originarios. De ahí entonces de que teníamos bastante interés en escuchar a los hermanos de Bolivia. Hoy día van a compartir con nosotros una serie de comentarios en torno a lo que pasa en el país vecino. Espero que sea de provecho para todos. Y nuevamente reitero al profesor Alberto, a los colegas, los amigos que estoy viendo que están en este momento. Y también a nuestros invitados especiales, los colegas de la Universidad del Alto, como dice el colega Alberto. Un saludo a todos y esperamos que sea de mucho provecho esta conversación. Gracias, colegas. Muchas gracias, profesor Elías Pizarro. Bueno, como mucha gente se está integrando, también estamos transmitiendo por Facebook Live. Para que todo lo que se diga acá también pueda ser difundido en diferentes espacios, en diferentes soportes. Sin lugar a dudas que las demandas de los pueblos originarios, sobre todo en el altiplano, hoy día tienen vigor. Pero tienen una resonancia histórica tremenda. Recordando a Tupac Katari, ¿no es cierto? Bueno, para contextualizar y entregar una serie de antecedentes, voy a dejar ahora a nuestro amigo, que es también el decano de Ciencias Sociales de la Universidad Pública del Alto. Voy a dejar entonces al profesor Zenón Quispe. Después de su exposición va a venir el Malcolm Felipe Quispe. Y al final vamos a dejar tiempo también para que ustedes puedan hacer comentarios, preguntas alusivas a los tópicos que acá se han tratado. Entonces dejo liberamente a Zenón Quispe. Zenón. Muy buenas tardes a todos los colegas docentes y también estudiantes de la Universidad Tarapacá de Chile. Estimado Alberto, un gusto verte siempre empeñando la batuta de lo que es la academia y sobre todo los movimientos indígenas en Arica. También en este caso Bolivia, un saludo cordial al director y también a nuestro hermano Felipe Quispe Huanca, un líder muy visible a nivel nacional y a nivel internacional. En ese contexto nosotros vamos a empezar una pequeña exposición que vamos a hacer posible que el proceso de desarrollo y exposición de nuestro hermano Felipe podamos apoyar de algún modo en contextualizar lo que es el movimiento indígena en unos cuantos minutos. Supongo que quizás me va a faltar bastantes datos que puedan diversificar lo que corresponde a este proceso en Bolivia. Bien, en todo caso, ahí en el siglo XX hay una disputa respecto a lo que es el movimiento indígena y un movimiento social. Los teóricos del siglo XIX comienzan a generar teorías respecto a la comprensión de un movimiento social. Ahí tenemos muchos historiadores y tenemos también sociólogos que comienzan a generar un debate respecto al concepto y contenido de un movimiento social. Ese escenario, pues, es una definición en contextos que de algún modo son ajenos al contexto nacional boliviano, en todo caso, en comienzo nacional, que genera una disputa ideológica donde en Bolivia el obrero se convierte en una especie de vanguardia respecto a lo que es el movimiento social en Bolivia, ¿no? Puesto que a partir de 50, por lo menos hablar, el movimiento obrero en Bolivia, de algún modo, genera un liderazgo respecto a las reivindicaciones sociales, ¿no? Ahí está la central obrera boliviana que a partir de ese contexto comienza a generar una especie de vanguardia respecto a los movimientos sociales. Y, bueno, pues, va a pasar a 70, 70, 80, ¿no? Paralelamente, digamos, el movimiento indígena, de algún modo, está, bueno, pues, fortaleciéndose en muchas medidas, pero quizás voy a entrar un poco en lo que es el sindicalismo, ¿no? Bueno, hermano Felipe seguramente va a comentar más al respecto. En el 79 ya se crea un escenario, entra un escenario sindical, ¿no? Ese escenario sindical se convierte en un escenario en el cual el movimiento campesino o los movimientos indígenas, bueno, pues, comienzan a utilizar este tipo de estructuras organizativas, ¿no? Y es a partir de ese escenario que muchas confederaciones sindicales van a ir avanzando y esta organización, pues, sindical comienza a tomar bastante espacio y cuerpo en lo que es la organización del movimiento campesino e indígena, ¿no? Bueno, llegando a ser a nivel nacional y, por ende, va a ser este tipo de estructuras en la cual el movimiento indígena va a generar sus distintas significaciones y reacciones en la cual el hermano Felipe va a jugar un rol muy importante, ¿no? Voy a avanzar un poco rápido para que podamos tener una cobertura más amplia de la exposición del hermano Felipe. Felipe. Bueno, pues, va a ser el año 2000 en la cual Felipe Quispe, bueno, en realidad en 98 asume él como como dirigente sindical de la CSUD CB, ya teniendo unos antecedentes, ¿no? Que había sido parte también de la Federación Departamental de Pacatari y también haber participado por distintos espacios de representatividad, comunitaria, provincial, en todo caso, ¿no? Pero va a ser el año 98 en el cual después de que el hermano haya salido de la cárcel, ¿no? El año 97, bueno, pues, por la reivindicación que tuvo, que todos sabemos, ¿no? Y paralelamente el hermano comienza a estudiar historia, ¿no? El año 97 empieza a estudiar historia y por eso siempre Felipe dice, ¿no? Cuando entró a la cárcel, estudió, aprendió, tuvo más tiempo para leer y, pues, si comenzó a formarse y, pues, empieza su vida universitaria el año en la misma cárcel, ¿no? Es así que, pues, entra la universidad y, pues, en 98 ya comienza a tomar el liderazgo del diseñamiento indígena a partir de la CSUD CB. Una CSUD CB muy distinta a la CSUD CB que habían pasado ya una década o dos décadas antes, ¿no? En la cual, claro, se organiza, se maneja todavía la organización sindical, pero lo diferente a esta CSUD CB del año 2000 o del año 98 es que acá ya viene un escenario de un mensaje ideológico distinto que de algún modo se manejaba en bastantes dirigentes, pero no con la magnitud que el hermano Felipe va a manejar, ¿no? Eso sí que va comenzando a ganar, va a ganar un espacio muy amplio respecto a las organizaciones indígenas que se van dando el año 2000, 2001, 2002, 2003, en todo caso, ¿no? Son distintos procesos, pero que al final giran en torno a un mismo escenario de identidad, de significación del movimiento indígena, ¿no? Pero, lamentablemente, pues, después del 2002, teniendo un rol muy importante respecto a la participación indígena en lo que son las justas electorales, el movimiento indígena Pachacuti es resultado de una presión jurídica generada en el año 2000, paralela al movimiento socialismo, este genera un resultado interesante de votación, ¿no? Pero que es un voto muy consecuente, con un mensaje netamente consecuente y con un proyecto político también consecuente y con representantes indígenas, ¿no? Ya sea Aymaras y Aymaras Quechus, ¿no? A diferencia del movimiento socialismo que, además de tomar el movimiento indígena, tomaba otro tipo de escenarios políticos e ideológicos. Ahí está la alianza con el comunismo, el marxismo y otro tipo de escenarios ideológicos que se han ido juntando en lo que es el movimiento socialismo. Un gran, digamos, para nosotros, una piedra en el camino, una, digamos, un enemigo electoral, podríamos decirle, y también un enemigo, no sé, no puedo decir político, pero para el año 2002 y posteriormente la justa electoral 2006, el MAS necesitaba tomar el espacio político que Felipe había ganado durante mucho tiempo, ¿no? Tiene una masa fuerte, ¿no? Felipe Quispe, aquí en la tipa, la paz, la periferia también del alto, en la cual ha generado bastante responsabilidad. Entonces, ese discurso era muy fuerte, ¿no? Que estaba ganando cada vez más, consecuentemente, pero era muy peligroso para el MAS. Y por eso, el MAS comienza a generar estrategias de poder generar una debilidad al liderazgo de Felipe Quispe, ¿no? Porque el único rival que tendría, el único líder dirigente que tenía que tener el movimiento indígena tenía que ser, obviamente, O Morales. Entonces, él construye ese discurso y, bueno, pues comienzan a debilitar a los hermanos de Felipe Quispe, ¿no? A través de muchas estrategias que muchos ya conocemos. Entonces, una vez debilitando el movimiento indígena de Felipe Quispe, ellos comienzan a empoderarse de todo el trabajo político que él había generado juntamente con todo el equipo político que él había trabajado, ¿no? Y por eso, muchos dirigentes y líderes del movimiento indígena van a pasar a lo que son las filas del movimiento nacionalismo. En ese contexto, pues, esa es la estrategia del MAS, bueno, pues empodera de algún modo de toda la masa votante y de los cuadros políticos de algún modo del movimiento indígena Pachacuti, el movimiento indígena Pachacuti pierde la sigla. Y, pues, tenemos ahí una década en la cual el movimiento socialismo administra lo que es el gobierno y va generando de algún modo las políticas públicas que eran mensajes que el movimiento indígena en su momento había mostrado, ¿no? Muchas reivindicaciones respecto al movimiento indígena que el MAS de algún modo se apropió de ese discurso, bueno, pues lo empoderan, lo ponen en la mesa y, bueno, van generando algunas políticas públicas por ahí, digo, ¿no? En ese contexto va avanzando, miren cuánto una década hay más, pero llegamos a un contexto, me permito apincelar nada más, antes de pasar con el hermano Felipe, que estamos en el 2020 y vemos una emergencia muy importante, ¿no?, de liderazgo en este contexto, en un contexto bien distinto ya a la caída del MAS y también el exilio de Diego Morales y la falta de liderazgos en Bolivia. Y, bueno, pues, en este escenario llega Felipe Quispe, que también había participado en distintas movilizaciones contra el movimiento socialismo, ¿no? Por ejemplo, con Achacachi, aquí en Corapate, estuvo encabezando el hermano Felipe, a veces se retila de masista a Felipe, pero en realidad no es así. Las reivindicaciones que han tenido de Achacachi eran justamente contra el MAS y también ha sido muy crítico al movimiento socialismo. En todo caso, estamos en un escenario de 2020 en el cual Felipe, a través de las concesiones que hemos vivido hace muy poco, comienza a reemerger y comienza a ganar el espacio que de algún modo había perdido en el año 2006, ¿sí? Comienza a empoderarse de todo el espacio del antiplano, los perigos, el azul, el roco capro, los yungas, y también llegando a escenarios nacionales como Ururo, Potosí, Sucre. Entonces, podemos ver y tener un contexto ya casi similar al año 2002, pero un poco más fortalecido, ya con un impacto más nacional, ¿sí? Ese liderazgo se fortalece el día de hoy a la cabeza del hermano Felipe, puesto que creo que la gente ha comprendido que el mensaje que manejaba Felipe Quispe era un mensaje netamente consecuente, puesto que él, durante todo el tiempo de su lucha política, fue consecuente con el discurso ideológico. Y por eso creo que la gente cree en este tipo de liderazgos. Y estamos en un escenario muy importante, veo un escenario en el cual el movimiento indígena ha emergido, el discurso ideológico del movimiento indígena se fortalece, crece y se tiene como liderazgo el hermano Felipe Quispe, ¿no? El día de hoy estamos viviendo un momento muy importante como Bolivia, obviamente en Latinoamérica, en las emergencias del movimiento indígena, que por lo menos a mi modo de ver no va a generar una respuesta, ¿sí? A este problema, las elecciones que vienen dentro de dos meses, ¿no? Yo creo que el movimiento social indígena ha comenzado a resurgir nuevamente con un discurso fuerte, consecuente, que creo que va a dar para mucho que batir y mucho que escribir a parte de la historia. Estimado Alberto, yo quisiera hacer simplemente esta pequeña introducción para dar la palabra, pues, solamente al hermano Felipe. Muchas gracias, Zenón, por tus palabras. Bueno, vamos a dejar entonces ahora al Malco, a Felipe Quispe Huanca, para que él nos dé su visión sobre el movimiento indígena en Bolivia y todo lo que está sucediendo en nuestros días. Estimado Felipe, tiene que activar ahí el micrófono. Hermano Felipe. Tiene que activar el micrófono, Felipe. Hermano Felipe. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí, te escuchamos, hermano. Ahora sí. Te escuchamos. Quiero agradecer al Sinún Quispe, el hermano que me invitó, porque hemos sido compañeros de curso también, la universidad. Entonces, me gustaría exponer sobre la política ideológica que abrazamos los pueblos, naciones indígenas y originarios aquí en Bolivia, pero desgraciadamente no nos han, no, no, no supieron comprendernos el sistema emperante que nos oprime a nosotros. porque, quiera si o no, en este país, nos gobiernan los extranjeros, los colonos que se han colonizado desde 1492, quienes llegaron, ¿no?, junto con Cristóbal Colón, y luego los que llegaron junto con Francisco Pizarro, Diego Almagro, el cura Valverde, el año 1532, esos descendentes y ascendentes se hacen en nuestra patria ancestral. Y a nosotros nos matan, nos matan de hambre y miseria. Entonces, esto no se puede mirar así nomás de los cerros, sino que nosotros tenemos que levantarnos. Porque somos una nación hecha de los tiempos inmemoriales, porque tenemos nuestro propio tierra y territorio, tenemos nuestras leyes, tenemos nuestros, o sea, que nuestros códigos, nuestra religión, filosofía, tenemos nuestra historia, nuestra pedagogía, también nuestros usos y costumbres en las comunidades. Entonces, hermanos y hermanas, hemos sido columbiados de terroristas, hemos sido también ultragados por este gobierno ultra neoliberal, gobierno que cumple los mandatos de Estados Unidos. Es un gobierno racista y fascista que asaltó el poder. Entonces, nosotros no podemos también abandonar nuestros lugares, nuestras comunidades, porque no podemos ceder nuestro territorio. tenemos que luchar por nuestro territorio, tenemos que luchar por nuestra, por nuestros hermanos, ¿no? De todos los rincones, ¿no? Porque no somos solamente los aymaras, también los hermanos quechua, juaraní, chiquitano, ayorío. Somos 36 nacionalidades que vivimos todavía, que estamos con vida, pero en esta última movilización se ha unido casi todo, en todo rincón, en todas partes, en torno a una causa, que la causa no es de mí solo, la causa es de todos los hermanos, es una causa sagrada que no podemos racionar nosotros. Entonces, desgraciadamente, la central obrera boliviana se bajó el pantalón para el sistema imperante. Entonces, le dio cuarto intermedio hasta el 18 de octubre. Pero nosotros no creemos a la presidenta transitoria, Yanine Áñez Chávez. Esa señora no es una persona honesta, sino que es una ladrona, una ratera que nos roban, que nos engañan, que nos mienten. Esos ministros croatas que están ahí son gente rica, son empresarios del oriente y a la vez son de la logia caballeros del oriente. Entonces, ellos son los que se han dueñado en nuestra tierra y nosotros queremos que tengamos nuestro propio gobierno. Porque sabemos que, por ejemplo, en otros países como Japón, tiene su presidente japonés, habla el idioma japonés. Los chinos tienen su propio gobierno chino, habla el idioma chino. Los negros de África tienen su propio gobierno negro, también habla su propio idioma. Pero sin embargo, aquí en Bolivia estamos manejados, gobernados por los croatas, por los judíos, alemanes, por los españoles. Gente que ha venido de aquí. Inclusive hay un candidato chino, el doctor Che, que lo llaman. Un coreano que quiere ser presidente de nuestro país. Eso es humillante, pero somos la mayoría. Y como mayoría histórica, nosotros tenemos que autogobernarnos. Porque la Universidad Pública del Alto de la Paz, la OPEA, es una fábrica de intelectuales de donde están saliendo nuestros ideólogos, pensadores, filósofos. También gente que está pasando a otras universidades. La Universidad Colonial de allá en San Francisco, en Choquizaca, se fundó el año 1624, pero no ha producido nada, solamente corruptos. La OMS se ha fundado en el año 1830, durante el gobierno de Andrés Santa Cruz. Tampoco ha producido, no hay ni un ideólogo, no hay un pensador. De ahí nomás se ve que los blancos, los aras, como decimos aquí en nuestro país, en lenguaje político, son unos inútiles. Tantos años de existencia de las universidades, no ha producido nada. Entonces, de ahí nosotros vemos que nosotros hablamos por lo menos 12 idiomas, hasta 13 idiomas. Pero nuestros opresores apenas chapurrían el idioma español. Entonces, por eso es que la lucha no vamos a continuar. Porque la lucha no solamente va a ser como clase social, sino que la lucha es de naciones. Queremos volver al Cuyasuyo, ¿no? Porque ese es el nombre ancestral que habíamos tenido. Desde esa perspectiva no nos identificamos con bolivianos, porque Bolivia nace en el año 1825. Es recién, no es nada para nosotros, ¿no? Porque es un apellido de Simón Bolívar, un nombre patronómico de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, entonces, y eso es delito para nuestros opresores, para nuestros esclavizadores, ¿no? Pero nosotros estamos con una posición firme, y estamos dispuestos a seguir luchando hasta que tomemos el poder político. Porque nosotros, como originarios de esta tierra, tenemos todo derecho de capturar el poder político. Hola, hola. Bueno, voy a seguir hablando. Sí, dale, dale. Bueno, ya, entonces, mira, como estuve diciendo que estas movilizaciones quizás no hemos podido tumbar a este gobierno transitorio, transitorio, pero por la traición de la central obrera boliviana. Pero sin embargo, yo lo veo que en 14 años el gobierno del MAS no supo preparar a las bases comunarias, no supo ideologizar a las bases comunarias, porque desde el año 2000 hasta 2005 nosotros sabemos dar escuelas, hemos dado educación, hemos preparado, hemos organizado, por eso es que el año 2001 tombamos al dictador Hugo Báncer Suárez. El 2003, de la misma manera, lo tombamos a Gonzalo Sánchez Lozano. El año 2005, a Carlos Misa Guesviel, porque en esa época yo era dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campos de Bolivia. Entonces, teníamos organizado a nivel nacional y teníamos también buenos dirigentes, de buenos cojones, que supo enfrentarse al enemigo, al opresor. Entonces, bueno, pues esa es la historia que se quedó, porque a esa gloriosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campos de Bolivia hemos llevado a una estancia superior. Era un referente para otros pueblos indígenas, ¿no? Porque sabemos, conocemos el arte, la ciencia política. Entonces, de ahí que había, pues, una cabeza que estaba ahí, dirigiendo a sus bases. Pero ahora no, es que en 14 años no habían aprendido, o sea, que estaban descansando. No había un movimiento político indianista y topazcatarista. Entonces, Evo Morales lo mantenía a los dirigentes. Pues, quizás, hasta han corrompido a los dirigentes. Pero también tenemos que ver, no son los mismos autores y actores del 2003, sino que ya va incursionando la nueva generación. Los jóvenes están en el campo sindical. Entonces, ahora nos toca hacer un trabajo. Un trabajo por debajo de las bases. Porque el temblor tiene que venir de abajo, no de arriba. Entonces, para eso se requiere un trabajo político e ideológico. Y para eso estamos nosotros, los viejos que habíamos experimentado, que habíamos estado en los cárceles, habíamos sido confinados, exiliados en otros países por los gobiernos dictatoriales. Pero esa experiencia tenemos que transmitir a la nueva generación. La nueva generación tiene que tener una buena educación política. Tienen que ser de buen nivel político. Y eso es lo que se requiere. Entonces, esta retirada es táctico y estratégico para volver a rearticular a las fuerzas vivas del campo. Entonces, yo creo que ya estamos empezando a hacer los trabajos en diferentes comunidades, en diferentes lugares, para que tengamos nuevamente un gigante movimiento contra el imperialismo gringo de Norteamérica, contra el capitalismo, contra los foráneos que nos gobiernan. Los croatas tienen que volver a sus tierras. Los europeos tienen que volver a sus tierras. Esta tierra es nuestra, es de nosotros. Entonces, tenemos que luchar por la tierra y territorio y por la nación. Por eso tenemos todo. Tenemos nuestras insignias que nos han dejado nuestros ancestros. Tenemos el conocimiento político-militar que nos han dejado nuestros ancestros. La cual hay que volver a sacar debajo de la tierra. Entonces, pues, eso es nuestra meta y objetivo para la opinión pública nacional e internacional. No estamos hablando solamente así de lucha de clase, de simple. Hasta tenemos que desafiliarnos de la central obra boliviana. Porque la central obra boliviana nunca ha sido fiel a los trabajadores. Entonces, siempre nos han jugado. Yo recuerdo que en el año 1999 nos salimos de la central obra boliviana. Abandonamos a la central obra boliviana porque éramos traidores, ¿no? Entonces, hacemos solo porque somos mayoría. Y como mayoría histórica, podemos hacer nuestra propia historia. Eso es lo que yo podría hacer sobre este tema que se debate en todos los lugares, en todos los rincones, pero también debemos decir que los hombres, las mujeres, que abrazamos el pensamiento indianista y topaz catarista, estamos para seguir trabajando, para seguir organizando y preparando nuestras bases. La liberación no es un milagro, ni las huacas, ni las sillas nos van a dar, sino que es con todo sacrificio, con nuestro sacrificio, con nuestro trabajo. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo eso. Para eso hemos nacido. Para eso, en esta tierra collasoyana, en esta tierra de nuestros ancestros, no importa, porque los opresores no tienen, no tienen su propia filosofía, no tienen su propia bandera, ¿no? Ni el nombre, ¿no? Bolivia es apellido de Simón Bolívar. Entonces, sin embargo, nosotros los originarios tenemos acá, está presente, está vivo y activo en nuestras comunidades, en muchos lugares, en el territorio mal llamado Bolivia, pero nosotros tenemos que reivindicar. Inclusive tenemos que hablar de Tabantensuyo, ¿no? Porque nuestros hermanos aymaras están en Perú, están en el norte de Chile, están en el norte argentino, ¿no? Están también en el oriente, inclusive nuestros hermanos aymaras, o quechua de otras culturas están en el exterior. Yo sé que ellos nos están escuchando, yo sé que ellos también están pensando igual que nosotros. Eso es lo que yo expongo, porque esto para nuestros opresores es delito, ¿no? Ahora ya estamos enjuiciados, ¿no? Seguramente vamos a ir a parar a la cárcel. No tengo miedo para la cárcel. Ojalá que me puedan detenerme, meterme a la cárcel e encarcelarme, ¿no? Porque ya había vivido en la cárcel hace cinco años por el alzamento armado, desde el 1992 hasta el 1997. Entonces, bueno, si el ministro Arturo Morillo o alguien ya está comenzando a manejar el juicio, entonces yo lo acepto, lo acepto con mayor agrado porque voy a entrar con la frente alta. No voy a entrar por ladrón, no voy a entrar por delincuente, no voy a entrar por violador, sino que yo voy a entrar por una causa sagrada, por la causa de las naciones aymaras, quechua, guaraní, ayoreo, chiquitano, leco y muchas culturas que están acá. Entonces, por ellos voy a entrar, por ellos voy a dar mi vida, porque yo expongo mi vida. No, no hay miedo, yo no tengo miedo, no me voy a escaparme como Evo Morales, que se escapó a Argentina, que está allá, bueno, pues él todavía ladra, porque esto también era un servil de los blancos, ¿no? Porque dentro él solito ahí estaba, porque estaba rodeado de los opresores, de los colonos, de los extranjeros, ahí estaba García, Quintana, Romero, estaba Aguilar, Celes, Rada, y así podemos hablar apellidos y nombres, que son gente que viven de nosotros, ¿no? Se aprovechan de nuestra revolución, de nuestra rebeldía, se apropian nuestra lucha, ¿no? Con la izquierda, pero en el punto no es izquierda, eso es nomás de la derecha direccional, pero en el punto no es izquierda, eso es nomás de la derecha direccional, no se va a promocionar, nuevos actores, nuevos elementos, de nuevo tipo, de nuevo cuño, ¿no? La lucha será diferente, pero habrá nuevos líderes que podrían levantarse en armas, o si es posible, por la vía democrática, pero estamos dispuestos a luchar contra los coloniales, contra el imperialismo, contra el capitalismo. Entonces, ellos son nuestros enemigos, porque nos están saqueando nuestras requeridas naturales. Esta señora está vendiendo nuestras requeridas naturales, está privatizando las empresas estatales. Yo sé que ya no va a haber los bonos que existen, bonos de Juancito Pérez y Juana Sorday de Padilla, porque ¿de dónde van a sacar? E incluso ya está prestándose del Fondo Monetario Internacional. ¿Y dónde está el dinero? Con el coronavirus ha solicitado todas partes. También ha estado pediéndole mosna de Italia, de Francia, de Alemania, de España, de muchos países. Pero ¿esa plata dónde está? Bueno, pues, se lo está llevando, sí, porque ellos nunca más van a estar en el palacio de gobierno. Yo sé que se van a escapar a Estados Unidos. Y allá vivirán, pues, como... Y allá en Estados Unidos. Entonces, su madre es Estados Unidos, niños. Pero, sin embargo, ¿quién va a pagar esa tívida? Nosotros, nuestros hijos. Ellos van a pagar, no ellos. Entonces, eso es una historia, ¿no? Ya se han dado. Por eso, por culpa de esa gente, por los coloniales, por los extranjeros, la llamada Bolivia está donde está. Entonces, nosotros no aceptamos la política de la derecha, racista y fascista. ¿Aló? ¿Se se ha dado? Sí. Sí. Bueno, vamos a invitar si alguna de las personas que están acá quiere realizar alguna pregunta sobre lo que usted acaba de compartir, su testimonio, su experiencia, toda su trayectoria. Vamos a ver si alguna de las personas que están acá, que quieran preguntar. ¿Hilberto? Acá. Hola, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludar ahí al Malco y, por supuesto, a todos los que están presentes. Y destacar mi representación. También tendré una comunidad indígena del poblado Cospa, la comuna de Camarones, en Arica y Parinacota. Y, por supuesto, también soy parte de la Universidad Intercultural Surandino. Marcos, quiero hacerle una consulta directa, ¿no? Yo creo que este proceso contra la injusticia, por recuperar la dignidad como pueblos también, en esta causa sagrada que usted ha mencionado, contra el colonialismo, contra la discriminación, contra el racismo. Le pregunto, Malco, los hombres y mujeres, el mundo académico, los artistas, los intelectuales, la población no indígena, ¿dónde queda Malco en este proceso? ¿Dónde queda en esta toma del poder? ¿Dónde queda en esta construcción de un territorio libre del colonialismo? ¿Dónde queda, Malco? Gracias. Perfecto. Esa es la preocupación de los blancos siempre, en todo el día, ante quien sea, ¿no? Pero, sin embargo, de un niño nadie se preocupa. Los hombres, los mujeres, toda la gente colonial, que nos han oprimido desde hace muchos años, ¿no? Desde que el Inca Atahuaipa muere en Cajamarca en el año 1533, desde ese día perdemos nuestra tierra y territorio, el Estado, el poder. Entonces, desde ese día estamos ahí abajo, en el pirámide social. Si queremos hacer un cambio, una evolución profundo, tenemos que cambiar el estamento social. Si ellos estaban, estaban en la punta y arriba, nosotros nos tocarían estar en arriba. Ellos tendrían que estar ahí abajo, en el piso. Eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, si no les gusta vivir junto con nosotros, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a vivir a costilla de nosotros. Porque, miren, aquí en Bolivia, el sastre no hizo un blanco. El zapatero, ¿qué es? No hizo un indio. El albañero nunca va a ver un blanco que esté planchando la casa y pintando la casa. No, ¿ya? El este, el que está barriendo en la calle, no hizo un blanco, ¿no? El que está trabajando de servienta en las zonas residenciales, ¿no? Calacotos, Zopocachi, Obrajes, no hizo un blanco, sino que son gente que... Nuestra, que viene del campo, de las ciudades. ¿Quién es el chofer? Es nuestra gente. ¿Quién es el mecánico? Es nuestra gente. ¿Quién es el que trabaja en las fábricas, en las minas? Es nuestra gente. ¿Quién trabajamos en el... En las comunidades, nosotros, los más llamados indios por Cristóbal Colón, ¿ya? ¿Acaso nosotros tenemos servientas blancas en las comunidades? A ver, en el Alto de La Paz nomás es una ciudad de los indios. Hay, ningún indio tiene, pues, una servienda blanca. Entonces, eso no le va a gustar. Por eso se preocupan los blancos en cualquier país. Es en ahora, ¿dónde le colocamos? ¿Qué hacemos con ellos? Pero, desde 1532, desde que llega Pizarro, Almagro, a Cajamarca. Porque aquí a Bolivia, la llamada Bolivia llega en 1538. Entonces, desde esa vez hasta hoy, siempre nos han manejado ellos. Porque siempre han sido patrones. En el ejército. A ver, en el ejército. Desde un subteniente, hasta un... A ver, a ver. Desde un soldado raso, hasta un oficial mayor, es nuestra gente. Está ahí abajo. Desde un subteniente, hasta un general, general de visión, de división, digamos, o general de brigada, son blancos. Tienen que ser alemanes, crobatas, o ahí está. Yo voy a mencionar los dos apellidos. Germán Vosch, Natosch Vosch, Banzer. Eran alemanes, pero no estaban en el colegio militar. ¿No? Entonces, y eso es lo que pasa. Esa es la realidad aquí en mi patria ancestral. ¿No? Entonces, no podemos... A ellos no se preocupan. ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde ponemos? Nos han puesto en el suelo. ¿Ya? Nos han explotado. Nos han matado. Se han bañado con nuestra sangre. Cualquiera que sea el presidente. Empezando de Simón Bolívar y terminando a Yanine Áñez Chávez, toditos se han bañado con nuestra sangre indígena. Hasta se bañó en León Morales. Tuvieron que matar mucha gente. ¿Ya? Son 70 muertos que tiene León Morales. No lo va a decir que era un santo de los santos, que no está manchado nada. ¿No? También era otro opresor. Porque cumplía las consignas del sistema capitalista e imperialista. Eso sería como respuesta. Muchas gracias, Felipe. ¿Alguien más quiere compartir una consulta? Comentario. Sí, por favor. ¿Dónde? Sí, escucha. ¿Omar? Sí, ¿se lo escucha? Sí, Omar. Debe. Adelante, por favor. Ya. Bien. Buenas tardes, estimado Felipe Quispe. Felipe Quispe. Usted nos decía que debemos tener nuestro propio gobierno. Y lanzaba un concepto que debemos autogobernarnos. Me gustaría saber cuál es esa visión o ese camino de la palabra autogobernarnos. Por ejemplo, usted nos decía que somos, hemos sido gobernados por extranjeros. Si usted, estimado Felipe Quispe, fuera el día de mañana, en una hipótesis, el presidente de Bolivia, ¿expulsaría a estos extranjeros? ¿O cuál sería el camino o la visión de la construcción de una Bolivia que usted sueña? Eso simplemente. Gracias. Muchas gracias. Correcto. ¿Está bien? Yo acepto su preocupación. Mire. A ver, veremos los ministros croatas. Esta señora. Por ejemplo, yo sé que Arturo Murillo se ha cambiado. No es Murillo, ¿no? Porque, según David Pretic, creo, si no me equivoco, ¿no? Ahí está Marín Kovic, Garafolik, ¿no? Longarich, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, si nosotros estaríamos en el gobierno, los Mamanes, Condores, Yohras, ¿no? Tarque, Quispes, ¿no? Un gobierno propio, originario. Ahora, ¿qué haríamos con esta gente? Nosotros estamos obligados de invitarle que abandone nuestro territorio. Que se vayan a sus países. Porque seguramente han venido por asuntos que, digamos, muy especiales. Eso son en sus países. Pero hemos alojado. Pero nos han dicho indios de mierda. Nos han dicho vistas humanas. ¿No? Enjentros de llamas, collas de mierda. En fin de cosas. Todo lo que llega a su boca, nos han nombrado. Así, claramente, eso será, pues, la descolonización real. ¿Ya? Como tú, para escatar el ciano, que los españoles se vayan a sus tierras. ¿Ya? Entonces, nosotros optaríamos lo mismo. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué miedo hay? No. No hay ningún miedo. Hola. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, don Felipe. Bueno. Otra pregunta. Otra pregunta, claro. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Dónde está? Mónica. Ahí está Mónica. Sí. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero... Bueno, saludar, por supuesto, al Maicu, al decano también, a Zenón, a los colegas. Muy interesante. Saludo a la iniciativa. Y para ser breve, Maicu, y también puede ser al decano para conocer su opinión al respecto. Bueno, el Maicu señalaba que en los 14 años del MAS no se supo formar las bases y de alguna u otra manera eso también implica que haya habido un golpe de Estado. No se formaron las bases, Evo, en este proceso de volver a ser reelecto, ¿no es cierto? Nosotros también entendemos que Bolivia es eminentemente antireleccionaria. Entonces, en ese sentido yo le encuentro razón. Pero, a pesar de eso, mi pregunta apunta a... ¿Piensa usted que, de alguna manera, la reivindicación indianista, tupacarista, tuvo alguna efervescencia en el periodo de Morales? Dado que, desde la mirada de Chile, yo le planteo que lo que veo es que en Bolivia pareciera que fuera el proceso inverso a lo que ocurrió en Chile. En Chile, el 18 de octubre, lo que ocurrió fue una revuelta social para acabar con la desigualdad que provoca el neoliberalismo. Pero, al parecer, en Bolivia, con el golpe de Estado, lo que se está buscando es regresar al neoliberalismo. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esa afirmación que estoy haciendo? En realidad, un pensamiento, una reflexión. Eso, gracias. Está bien. Está muy bien su pregunta. No podemos comparar con Chile, ¿no? Porque ustedes le están matando a los mapuches, a mis hermanos, ¿no? Pero, sin embargo, aquí nosotros le echamos la culpa a Libón Roles, no es porque está lejos, porque ha gobernado mal, no es porque somos de la derecha, no. Quizás somos de la ultraizquierda nosotros, ¿no? Es que en 14 años no se pudo organizar las bases comunarias. ¿Sabes por qué? Es que dentro de esa cópula del MAS sabían que vamos a revelarnos. Sabían que somos los enemigos de ellos. Yo conozco a Álvaro García Linera. Hemos vivido casi 20 años con ellos. Hemos estado en los cárceles también. Era de la logia o poste. Es que la logia se infiltra cualquier organización de izquierda. Son los que desvían para su lado. Esto es lo que ha pasado. Yo recuerdo que, por ejemplo, el año 1993, cuando estaba en la cárcel, llegó la universidad, la universidad. En otras palabras, la UMSA llegó a la cárcel, una educación a distancia. Yo me presenté ahí, ¿no? Yo he dado examen, he aprobado, he tenido problemas con Álvaro García Linera. Decía, no, ¿para qué has estudiado? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser licenciado? Después me escribí al licenciadito. Ahí está la discriminación racial. Entonces, por eso es que no supo organizar, no ha dado, por lo menos a medio paso, ni cuarto paso, a la inmensa mayoría, a Aymara, Quechua, Guarani. Entonces, nosotros no tenemos por qué agradecer a esos señores. Nosotros, yo tengo escrito un libro. ¿No? 70 y... Aquí está 72 puntos donde tomamos a Gonzalo Sáenz Lozada. Yo he planteado que tengamos una universidad. Una universidad que sea la altura de Harvard. Que de ahí tienen que prepararse los jóvenes para gobernar el país. Para ser embajador, para ser ministro, para ser asesores. Es como en Cusco que había en tiempos del Incaico. Y allá hay base. Ahí aprendían la estrategia táctica militar. Aprendían a gobernar. Aprendían a administrar. También aprendían otros idiomas. Entonces, eso yo le planteé. Pero, sin embargo, los demás no supieron dar una educación. Una educación superior universitaria. Apenas ha dado una universidad técnica. Allá en Guarina. Donde aprenden veterinaria, agropecuaria, otras cosas. Eso es simplemente para abajo. Ellos están cumpliendo las consignas de Valdés Saavedra. Yo soy historiador. Y como tal cual yo he leído. ¿Qué decía Valdés Saavedra aquí en este país? Dicen, al indio hay que instocar, pero lo básico no más. Hasta allá abajo. Cuidado. Si damos una educación superior, ellos nos van a manejar. Ya no va a haber trabajo en Bolivia. Porque el indio es inteligente. ¿Qué decía Gualberto Villarreal en el año 1943-44? En su programa. Al indio hay que enseñar a trabajar bien en el campo. Que crean sus animales. Que aprendan a leer y escribir. Ahí no más. Si es que van a ser doctores, van a ser políticos. Ahí está la discriminación. Eso mismo ha llegado Evo Morales. Por eso en 14 años no ha preparado a las bases. Ni siquiera sindicalmente. Ya ha tenido así como ribaños de oveja. Entonces, estamos pagando ese precio muy caro ahora. Por eso, la central obrera se baja el pantalón para el opresor. Y los dirigentes provinciales también se bajaron el pantalón. Pero, no estoy lamentando. No estoy llorando por la ley se terramada. Sino que yo estoy hablando que tenemos futuro. Estamos conectados con todos los jóvenes de la nueva generación. Entonces, vamos a entrar a educar. Vamos a prepararnos. Aquí un tiempo va a florecer. Escucharás cómo vamos a ser potentes. Unos gigantes movimientos indios. Aquí en nuestra tierra cohesiva. Gracias. Gracias. Zenón, ¿usted quiere agregar? Sí, bueno, en realidad, como menciona la compañera, que en Chile se está generando una lucha por la reivindicación contra el neoliberalismo, en Bolivia, que de pronto pareciera ser que estamos siendo en contra. Pero no es así en realidad, ¿no? Puesto que el mismo gobierno del MAS fue un proceso en el cual está en disputa de una economía en busca de un rumbo de paradigma económico que no escapa del neoliberalismo, obviamente, ¿no? Nunca pudo. En todo caso, el quiebre y la caída del MAS de algún modo refleja, digamos, refleja de algún modo un proceso de retroceso, digamos, ¿no? Si vemos en ese sentido. Pero ese retroceso está encabezado, pues, por una reivindicación encabezada por un lado, por la élite cruceña, también por la clase media de las distintas ciudades, que son elementos que generan el movimiento para, de algún modo, los que bajar, el movimiento al socialismo, ¿no? Y justamente pasa por la fecha de todos los santos, este movimiento, ¿no? En donde, como manifiesta Felipe, el movimiento indígena y la base social en la cual se había anclado el MAS y donde estaba su fortaleza como movimiento y el cual respaldaba cualquier movilización del movimiento al socialismo, las bases sociales, obviamente, estaban adormecidas, como dice Felipe Quiste, ¿no? Habían tenido tanta la confianza en las bases sociales de que ellos siempre estarían ahí alertas a lo que pasa en el movimiento al socialismo, pero se ha observado que había un distanciamiento respecto al fortalecimiento de las bases sociales y, sobre todo, en la conformación de nuevos liderazgos del movimiento indígena, ya sea Aymar o Quechua, ¿no? En ese sentido, existe un vacío de liderazgos, ¿no? 14 años y no hay líderes. Yo creo que el MAS tenía una estrategia muy mala en el sentido de no tener esa iniciativa de generar nuevos liderazgos que puedan representar a lo que es el movimiento indígena. Es más, se limitaba a un cierto ciclo bien cerrado de liderazgos ideologizados en ese rumbo político que el MAS había generado, lo cual no ha generado una respuesta política a ese proceso y, peor, una continuidad política al movimiento socialismo. En ese sentido, se ve en una crisis política que, lamentablemente, en ese momento la base social, sobre todo del alto y latiplano, aún no había manifestado. Estaba medio atormecida, medio que pensando qué está pasando, ¿no? En la situación cuando ven caer a Evo Morales. Todo el mundo, era para ellos un shock, digamos, de algún modo, porque tanto había sido la identificación con el movimiento socialismo, porque ellos habían captado todo el discurso del movimiento indígena y no había otro movimiento, otro liderazgo más, porque habían, de algún modo, descabezado a muchos líderes que, de algún modo, digamos, harían la competencia a Evo Morales. En ese sentido, la gente estaba ahí, adormecida, y de pronto ven caer la huipala del país del gobierno, quemar la huipala de la casa del gobierno, y comienzan recién a reaccionar, ¿no? Reaccionar la sociedad y en menos de ocho horas, la gente y toda la masa social del alto de las provincias comienzan a llegar a la ciudad de La Paz y comienza a emerger el discurso, ¿no? Pero, ¿dónde más? Sí, el único liderazgo es Evo Morales, ¿sí? Y ahí se busca un escenario de liderazgos. Por ahí había Pachi, entre otros líderes, que no tenían y no han podido tener la capacidad de conformar cuartos políticos y fortalecer sus liderazgos. En ese sentido, había un vacío de liderazgos y, pues, viene lo que ha venido, la toma del poder por la parte de este, de este, bueno, de Yanine Áñez, como un gobierno transitorio. Pero, y se puede observar que estamos en la misma situación, ¿sí? Donde la falta de liderazgos y que las bases adormecidas, no preparadas y no fortalecidas, porque si en 14 años el movimiento socialismo hubiera tenido la capacidad de generar cuartos políticos, elementos jóvenes y formalos para que puedan ser los futuros líderes de este país a partir de muchos tipos de programas de formación hacia ellos, para que ellos puedan ir generando algunos paradigmas económicos o paradigmas de desarrollo para este país. Pero no hay, no hay, ni no se manifiesta una respuesta a este tipo de preguntas. Y es por eso que el día de hoy en este momento la gente está en busca de esos nuevos liderazgos, ¿no? ¿Qué hay más y qué más hay? ¿Por dónde se va a ir toda la masa social aquí en las provincias de Masuyos, el Alto y también las otras provincias que están en el país? ¿A qué, a qué, con qué líderes nos vamos a nosotros? ¿Nos va a permitir trabajar? ¿A qué partido político la gente va a apoyar si no hay más? En todo caso, hay una debidad y una falta de representatividad de liderazgos en este país, lo cual ha permitido que Felipe Quispe de algún modo pueda retomar la vanguardia respecto al discurso consecuente en el cual estamos viendo en este momento, ¿no? que en realidad no tiene nada que ver con un retorno de no libres, ¿no? Nada más. Hola. Gracias, Zenón. Vamos a dar espacio a un par de preguntas más. Comentarios. ¿Acá? Hola. Yo quería hacer una pregunta desde Escocia. Hola. Bueno, saludos a todos desde Escocia. Muchas gracias por hacer esta charla. Yo soy de Chile originalmente, descendiente de Mara de la zona de Putre. Muchos de mis familiares están aquí en la llamada también. Y mi pregunta es un poco haber sido exiliado desde pequeño, desde Guagua. Yo estoy aquí desde el 74 en Europa. ¿Y cómo puedo, cómo podemos apoyar a que haya cultura, defender las tierras, contra el capitalismo, contra el imperialismo desde aquí, desde tan lejos? ¿Cómo podemos ser una parte de algún tipo de organización? Ya no hablo de solo para Bolivia, pero para toda la gente de Mara y también los demás pueblos porque en muchas de más partes del mundo también están problemas similares. ¿Cómo podemos unirnos? ¿Y qué manera tengo de yo una persona tan lejos de aportar una cosa así que parece estar en el otro lado del mundo? Muchas gracias. Gracias. Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Es que acaban de hacer una pregunta a Felipe. Ah, ya. A mí me ha preguntado. Bueno, yo he captado exactamente, ¿no? Porque él se cuestiona, ¿no? O sea, que ¿cómo liberarnos del capitalismo, del imperialismo, no? Nosotros hemos optado dos caminos. Somos mayoría. Con mayoría histórica podemos tomar el poder a través de la democracia. ¿Ya? quizás manejando el mismo parámetro de ellos, ¿no? Pero no están seguros por decirlo algo. Porque los que controlan son nuestros perrugos, nuestros enemigos, nuestros opresores. pero hay otro camino. Aunque es difícil. Aunque es un camino muy estrecho. Pero habrá que encaminar por ese lado. El camino de Top Catarí. El camino de Top Acamaro. Que se alzó el año 1781 contra el colonialismo español. Aunque pagaron muy caro, pero no importa. Hay que darle la vida. Entonces hay dos opciones que nos esperan nosotros. Pero para eso se requiere una preparación política, ideológica a nuestra población. Más que todo a la población indígena original. Entonces no hay otro. hay otra recita para nosotros. Son dos caminos que nos esperan. Manejar con trabajar con dos brazos. Un brazo democrático y otro brazo tener debajo del poncho. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias Felipe. Yo quiero hacer una pregunta ¿Puedo? Para terminar soy Matilde. Ah Matilde. Bueno. Sí. Ya. Mire, yo quería preguntarle a Felipe Hermalcu, una persona muy respetada por cierto, quería preguntarle cuál es su balance de estas últimas movilizaciones en las que se ha visto una presencia importante de su base social, en la que se ha peleado por ir más allá digamos del asunto electoral, de que se fije la fecha y se defina para el 18 de octubre, cuál es el balance que él tiene, ellos pedían ir más allá hacia la renuncia de Añez, sin embargo, han habido respuestas de la COVID, de los otros sectores más allegados al MAS, que podemos decir, han quebrado esa posibilidad, han ido dividiendo. Hay muchos analistas que hablan de que ha habido una derrota del movimiento popular en estas movilizaciones que han habido hace días. Yo no estoy de acuerdo, yo quisiera ver a qué qué opina el Malco en este sentido, porque él ha estado muy cerca de la organización también de esta movilización y es importante saber esto para ver también cuál es la perspectiva, el derrotero que tenemos por delante en el conflicto que no está resuelto en el país. Gracias, muchas gracias, es muy rico su plato, su pregunta mejor dicho. Bueno, mira, hace rato más o menos ya hablaba algo sobre el movimiento. Yo estuve trabajando en las zonas cocaleras de Yungas, estaba dando clase política en varias comunidades, entonces de pronto sale una idea, me dice, a ver, todavía estás con vida, Eva Brava nos ha dejado huérfano, no hay dirección política sindical, tienes que salir, bueno, pues, salí, no, públicamente, como la gente me conoce, a nivel nacional, te todas partes llegan las llamadas, o sea, que va lloviendo día a día, salimos con energía, pero quizás yo me he equivocado porque estaba pensando como el año 2000 hasta 2005, que habíamos derrotado a la ultra neoliberal, a los cerebeles, a los pelueles de los gringos de Norte América, no, entonces estaba equivocado porque las bases no estaban preparando, en 14 años no, no han levantado ni una piedra, porque los dirigentes eran como unos perros que batean la cola en la puerta del palacio de gobierno de gobierno, íbamos a los votar huesos por allá, por aquí, se conformaban los dirigentes, pues que no se ocuparon a educar a la gente, salimos, salimos a la, a la vida de los caminos, alfombramos las avenidas con pura piedra, pero la central obrera sale de ese cuarto intermédico, pero ¿qué hemos ganado? Si siempre, porque esa señora que está en el palacio de gobierno, primero promulga para 4 de mayo, y luego promulga otra ley, elecciones para 6 de septiembre, y ahora para 18, yo sé que no va a cumplir, porque quieren robar más plata, quieren llenar sus bolsillos con la plata boliviana, con la plata de esta población, con la gente, con la plata del pobre. Entonces, como los dirigentes, como son novatos, como no entiendes esa filosofía, te engañan, o vos le engañas a ellos, te maman, o vos les mamas a ellos. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido en nuestra escuela de vida. Entonces, han creído que la central obrera y otras organizaciones que era honesto, lo actuó al gobierno transitorio. no, no hizo esto para mí. Yo quería continuar. Entonces, el dirigente provincial, el hermano, Santos, Zapasa, Vila, se pierde. El sábado nosotros hemos estado ahí en el camino esperando que hagamos una evaluación. el dirigente se pierde. Pero recién mañana va a haber evaluación, yo sé que el dirigente va a volar, vamos a depurar, ¿no? Ya, bueno. Entonces, faltó ese carácter de ser un dirigente de peso, un dirigente que tenga buenos cojones y no un dirigente barato de allá abajo que se presta, que se vende, ¿no? Entonces, para mí no es una terror. Si no, es un retirado táctico, estratégico. Entonces, como yo estoy asumiendo, como a mí me pusieron el poncho rojo, me dijeron va a ser comandante de todas las movilizaciones, de todas las acciones revolucionarias, yo asumo, porque para eso he nacido, mis padres me han creado para eso, porque mis padres eran esclavos de los patrones. Entonces, nos toca hacer trabajo en todas las partes, en todos los pisos ecológicos, de aquí a un tiempo tendríamos que volver. Pero estamos viendo los candidatos, por ejemplo, Carlos Mesa ya conocemos, son cobarde. 2005, simplemente, con una movilización lo tombamos. Al Toto Quiroga lo conocemos, es un sangenario que le gusta masacrar a los indígenas, a los originarios. Masacró en Varina, masacró en Pocarane, en Vento de Cochabamba, en Chaparra, los cocaleros también, en su gestión que estaba. Y luego, ¿quién viene? La señora Áñez, y a Nene Áñez, masacró en Sincata, masacró en Sacaba. Se bañó con la sangre indígena. Después, ¿quién viene? Viene un coreano. Bueno, eso no, ni hablar, él nada tiene que ver. Dice que es evangelista, anda con la Biblia en la mano, y con la Biblia en mano, también quiere matar a los originales. Viene un tal Camacho, es un empresario, pero es el novato político, ese pobre no ha leído ni siquiera el Maquiavelo, el libro Príncipe. No, no sabe nada, eso es simplemente un loco que está ahí, ¿no? Yo creo que no va a ser nada. Pero hay un peligro, está el desarse. Claro, yo he conocido que aquellos años era director del Ministerio de Hacienda, cuando era el Emil, de Jaime Pazamor, cuando era presidente González Luzada, ya era viceministro. Cuando Evo Morales ha asumido como presidente, ministro de Economía, y ahora es candidato por el partido más. Cuidado, peligro, que pasar como en Ecuador con el Lenin Moreno, ya se ha dado la vuelta rápidamente. Entonces, por ahí están las cosas. Entonces, para eso tenemos que acelerar, apurarnos el trabajo político, entrar a las comunidades, visitar comunidad en comunidad, trabajar con la gente, con los dirigentes, con los jóvenes, porque hay entusiasmo en medio de los jóvenes, porque los actores y autores van a ser ellos, porque los viejos ya no estarán en la retaguardia, porque los otros estarán en la vanguardia. Entonces, vuelvo a decir que este movimiento ha sido solamente un reiterado táctico y estratégico para nosotros. Gracias. 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 Daniela, estaba... Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniela Franco, yo soy boliviana y soy parte también, soy alumna de posgrado de la Universidad de la UTA y bueno, saludo a la iniciativa de haber realizado este coloquio, ¿no? Que me parece muy importante. quiero decir lo siguiente que es un honor para mí escucharlo al hermano Felipe Quispe, saludo también a Zenón Quispe, el hermano Felipe Huanca, es un líder indígena legendario en Bolivia en la década de 1990 y el 2000. la gente que lo hemos escuchado, que hemos crecido con sus consignas, realmente hemos tenido un gran aprendizaje porque él denunció algo, que habían dos Bolivias, una Bolivia oprimida y otra Bolivia opresora, ¿no? Y él señalaba que él era el representante de esa Bolivia oprimida que buscaba un lugar, un sitio. Yo pienso que el hermano Felipe Quispe Huanca haya nado el camino para que haya un primer presidente indígena. Muchos creíamos que incluso él iba a ser el primer presidente indígena, pero yo creo que ha sido la antesala, él ha allanado el camino para que, primero, para cuestionar un gobierno, una serie de gobiernos neoliberales, ¿no? Y él desde la sublevación junto con todos los movimientos sociales que él estaba comandando y estaba representando, él ha allanado digamos, todos esos años, el camino para que el 2005, 2006 aparezca Evo Morales, ¿no? Durante los 14 años de Evo Morales lo que hemos visto también es que masivamente han ingresado al Estado gente que venía de los movimientos sociales, gente indígena, también en puestos importantes, ¿no? en el Estado y lo que hemos vivido el año pasado ha sido como estas élites que han estado en contra de esta democratización digamos popular que ha habido y desde mi punto de vista más allá de si nos vamos a enfrascar en que si hubo golpe de Estado o no, yo tengo mi posición que sí, este gobierno ha entrado con dos masacres, ¿no? de los pueblos originarios de la gente popular una masacre en Sencata otra masacre en Sacaba en noviembre del año pasado y eso nos ha dolido mucho a todos nosotros y cuando Evo Morales se va del país incluso salen muchas hay como una gran tristeza porque ha caído también o sea fue un gobierno popular ¿no? entonces cuando cae hay una gran tristeza un gran dolor por estas masacres y había un gran silencio hasta que nuestro hermano Felipe Quispe nos devuelve la jay nos devuelve de nuevo un respiro porque él junto con los movimientos sociales el movimiento popular vuelven a reivindicar ¿no? y denuncian todas las los abusos de este gobierno ¿no? es decir hemos tenido estas dos masacres hemos tenido una mala gestión de la pandemia nos han puesto en una cuarentena están allanando están están saqueando nuestras instituciones y el hermano Felipe Quispe ha comandado una protesta entonces hoy volvemos a tener en boga el accionar de este gran líder que yo saludo que es el hermano Felipe Quispe y bueno solamente quería señalar eso más muchas muchas gracias Daniela Nicole estaba también por ahí pidiéndola Nicole o Karelia ¿aló? ¿hola? sí dale desde Facebook nos hacen una siguiente pregunta desde Facebook desde Facebook sí este proceso de resurgir la nación aymárea conlleva a desligarse del sincretismo católico comodito simbólico ¿cómo? católico simbólico ¿cómo no? bueno creo que es una pregunta ¿no es cierto? pregunta desde Facebook se la vamos a repetir se la vamos a repetir repítela Nicole por favor ¿este proceso de resurgir de la nación aymara conlleva a desligarse del sincretismo católico como hito simbólico? hay sincretismo católico bueno mira como usted comprenderá hermano nosotros somos una nación tenemos nuestra propia religión no tenemos por qué estar rodeándose para esos santos que trajeron de España son un Cristo totalmente masacrado lleno de sangre una una imagen de de María dice que es virgen pero como hace virgen si está agarrado su guagua ahí está con su bebé ¿no? ahí adentro no vemos un santo de nuestro rostro todos son de raza española entonces ahí está por ejemplo el Tata Santiago está pensando a un indio entonces claro como ignorantemente hemos bailado en las fiestas patronales nos han obligado los patrones la ses que la nación aymara sale a la luz pública con todo propio con todos los instamentos sociales con toda su estructura nosotros estamos obligados de no ir a la iglesia de no creer en los curas porque los curas ayer tenían una ley de derechos de pernada ¿no? o sea que una pareja va la iglesia se se a tomar el matrimonio o tener el matrimonio el cura tenía que dormir con la novia si o no está en la historia ¿no? el hombre tenía que tener otro servicio ¿no? ese servicio por ejemplo te he dicho corría que tenía que valer los patios del cura de las autoridades coloniales entonces esto está escrito en la historia ¿no? por eso nosotros no vamos a tener la religión topaz catar ha sido muy claro en ese punto decía no se rezase ni se quitarse las monteras claro nuestras antipasas tenían montera no tenían sombrero como esto entonces la nación aymara tiene que reivindicar su propia religión tiene que estamos trabajando porque desde 52 ya nadie va a la iglesia ¿no? claro algunos festigan bailan pero no en honor de la virgen de Copacabana de Arcopiña Cotoca no sé bueno los blancos van pasan fiesta dejan dinero llevan oro plata lo ves cambian vestimenta porque es su santo de ellos es de otra Bolivia ¿no cierto? porque es santo de los coloniales pero de nosotros no claro pero hay que consensar a la gente porque nos han enseñado a punta de chicote a punta de látigo para que aprendamos a risada yo recuerdo que antes de 52 mi madre era obligado de ir a confesarse de un cura desgraciado ¿no? entonces mi padre igual ¿no? en Semana Santa entraban cantando ¿no? rizando el Padre nuestro que estás en el cielo ¿no? pero ahora no cambió la situación pero estamos trabajando en esa dirección de separarnos de la religión occidental ¿no? eso sería gracias gracias la última consulta Carelia también en las redes sociales tenemos la última pregunta de redes sociales estimado Almalcu Lourdes Patricia Zúñiga nos pregunta en este proceso de descolonización ¿dónde queda o cómo se reestructura el mundo femenino? gracias ¿dónde queda ¿quién? o cómo se reestructura el mundo femenino en esta descolonización que usted plantea no yo estoy hablando de descolonización ¿qué quiere ser descolonización? ¿no? es que la verdad no también ustedes miren queremos ser bien claros en este punto que mira ya no queremos trabajar con esa maquinaria vieja con ese sistema que trajeron los españoles que trajeron un sistema capitalista y también cuando Simón Bolívar ha nacido el liberalismo porque Bolívar era liberal André José Zucre también de ahí nace el liberalismo ahora estamos viviendo en el neoliberalismo ¿no es cierto? entonces si queremos descolonizarnos tenemos que descolonizar todo el sistema capitalista porque nosotros tenemos nuestro propio sistema aunque aunque mucha gente dirá que es arcaico que de antes el sistema de ley puede ser diferente pero habrá que modificar habrá que poner a la altura y a la medida ya actual porque es necesario porque nos toca hacerlo a nosotros a la nueva generación hacer un programa de gobierno eso es lo que podría ser quizás no le he respondido a su pregunta bien porque la señora habla muy rápido ¿no? gracias que se ríe bueno si no hay alguna otra pregunta o comentario bueno vamos a agradecer Alberto ¿dónde? acá hola Carlos hola bueno un gusto saludar a a Zenón sin ir al alto saludos también a Felipe bueno Alberto estamos ahí ciudadanas distintas para el mal una una pregunta y que tiene que ver con esta idea de la descolonización ¿cómo descolonizamos a los pueblos originarios de esta de este neoliberalismo y cristalismo en donde estamos inmersos es ¿cómo salir del neoliberalismo y del capitalismo en los andes? ahí mejor Felipe bueno ¿cómo salimos del neoliberalismo del capitalismo? creo que en la historia universal hay algunos países que salieron con la lucha revolucionaria porque no hay otra alternativa para salir del sistema capitalista del imperialismo su modelo neoliberal nismo tendríamos que dar nuestra vida nuestra sangre y cambiar el sistema este pirámide social que es así volcarlo hacia abajo por eso ahí está la bifala de cuadros llegar a la igualdad de todos como esa bifala entonces eso nos costará trabajo quizás nos costará cerros de cadáveres de ríos de sangre pero no tenemos que tener miedo ninguno de nosotros para eso se prepara la gente no podemos tener así como ribaños de ovejas sino que cada hermano cada comunario cada gente que está labrando la tierra tenía que saber por qué estamos luchando y para qué estamos luchando entonces yo creo que la lucha será pues todo un pueblo como se ha levantado recientemente contra esta señora Karen que asaltó el poder un gobierno de facto un gobierno que no caía a nadie a ningún a ningún ciudadano por eso hay un movimiento y ahora mañana pero eso no va a caer del cielo nosotros nosotros no creímos al cielo sino el sacrificio de nosotros el dolor va a ser para nosotros sabremos cómo curar nuestro dolor sabremos cómo limpiar nuestro centro pero nos han enseñado nuestros ancestros nuestras huecas nuestras sillas nuestros apos nos ayudan la madre tierra la madre naturaleza nos ayudan y eso es lo que podría responder a esa pregunta muchas gracias muchas gracias Felipe bueno ya ha pasado más de una hora y media de buenas tardes si buenas tardes puedo hablar más preguntas dónde están no lo veo acá Nicolás Soriano Nicolás Soriano bueno buenas tardes gracias sí gracias a quienes habilitaron este espacio muy interesante estos tiempos de pandemia que podemos estar conectados especialmente agradecer como digo a todos los que habilitaron este espacio adhiero fielmente a la causa del hermano Maiku está en mi corazón no hace falta que diga mucho porque soy en el rostro quiere decirle que tiene todo mi apoyo desde el lugar de acá de Ushuaia Tierra del Fuego donde comienza el continente Abiyajal así que eso un gran saludo y un gran abrazo para el hermano Maiku muchísimas gracias muchas gracias bueno agradecemos al Malku por sus palabras y a Zenón han estado conectadas gente desde Bolivia desde Perú Chile de Colombia también y también desde Europa y desde el extremo austral como nuestro amigo recién sin lugar a dudas que en términos históricos hay una deuda del tiempo presente de los estados que se conformaron hace años con los pueblos originarios y esa ansia de cambio de transformación esa rebelión indígena recorre todos los territorios de América Latina para volver a reconstruir y de una vez por todas cambiar este modelo que se ha impuesto de un modelo económico que un modelo político por ejemplo en Chile no existe un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y afrodescendientes no forma parte de la carta magna y hoy en día cuando las comunidades mapuches están luchando por sus territorios las agencias y los agentes del estado y también dentro de quienes detentan el poder están cada vez más alejados de esas históricas demandas sin lugar a dudas que el malco Felipe Quispe ha entregado una serie de elementos y una serie también de antecedentes políticos étnicos y también históricos porque él es un amplio conocedor y sobre todo lleva el legado de Pupac Katari con una fuerza y con una sabiduría de sus ancestros y ancestras bueno vamos a agradecer a todos los que pudieron conectarse va a quedar toda esta transmisión en Facebook durante largo tiempo agradecemos nuevamente a Zenón Quispe el decano de ciencias sociales de la Universidad Pública del Alto y también al malco Felipe Quispe al cual quisiéramos que diera sus últimas palabras Felipe por favor últimas palabras a todos y todas quienes lo escuchan bueno quiero agradecer a la opinión pública nacional e internacional quizás un poco en mis expresiones ha sido muy improvisado pero yo creo que eso es mi modo de pensar en este momento bueno pues me están persiguiendo aquí en Bolivia pero eso no yo no voy a reclamar porque creo que me toca entrar también a la cárcel nuevamente pero yo estoy con con un gran causa que la causa no es de medio solito la causa es de toda la nación todas las naciones indígenas y asimismo quiero saludar a mis hermanos mapuches que están en el sur de Chile también saludar a mis hermanos de Ecuador ¿no? posiblemente a México también de Guatemala Perú son cinco naciones que somos mayoría y como mayoría histórica algún día tendremos nuestro propio presidente nuestro propio gobierno originario ya no los colonos ya no los extranjeros eso es lo que podría ser como un mensaje para terminar muchas gracias hasta luego muchas gracias Felipe el Malco bueno eh Zenón también agradecer tus palabras muchas gracias señor Alberto por la invitación bueno pues un saludo muy cordial para todos los jóvenes estudiantes de Arica que han escrito que me escribió Martín un saludo también a todos los hermanos de los distintos países que siguieron la conversación y el conversatorio tuvimos una amplitud en la cual nuestro hermano Felipe manifestó todas las experiencias respecto a la lucha que está llevando adelante por nuestro lado quizás aprovechar estimado Alberto el día jueves tenemos una charla más a las 5 de la tarde les adelanto el hermano Felipe va a estar hablando respecto a Bolivia versus Coyasuyo un tema muy interesante que está organizando la carrera de historia el centro de estudiantes de la carrera de historia de la Universidad Pública de El Alto quedan invitados este jueves Carlos gracias muchas gracias Zenón así que este jueves ahí para conectarse por las redes sociales de la Universidad Pública de El Alto muchas gracias a todos muchas gracias Felipe, Malcus, Zenón muchas gracias a todas y todos y a cuidarse en esta pandemia un abrazo a la distancia que estén muy bien cuídense hasta luego adiós